¿Qué es el milagro más grande? La palabra, la palabra. La historia va a cambiar, dejarás de ser invisible. Hoy los jóvenes cristianos dejan de ser un movimiento invisible. Underground. No somos una etnia. Somos mucho más que eso. El clásico no se termina. Comienza para Dante Hebel, el clásico más grande de su ministerio. El clásico no se termina. El clásico no se termina. El clásico no se termina. El clásico no se termina.